A ella no le habla de amores, solo quiere relaciones Adicta de whisking y arroces, todas las discos la conocen Ella es bipolar y yo conozco sus versiones La fresita y la rompe corazones Ella está pa' vestirse de Gucci, a los bobos le dice fuchi fuchi Adicta a las burbujas del jacuzzi, no quiere amores, solo pide que le den Pam pam pa' su nalga, pam pam pa' su nalga, pam pam pa' su nalga Tiene la combi completa, solo pone reggaeton, pam pam pa' su nalga, pam pam pa' su nalga Pam pam pa' su nalga, pam pam pa' su nalga Dale, métele salón, batería y reggaeton Ey mami, gata salvaje, tiene el jarabe que me mantiene grave Yo soy de los yankees pero soy tu daddy Con ese tracer lo más rata es como un tsunami, yeah, yeah Ya tengo la ganja para darte, pa' comerte como el chocolate Yo sé que estás loca de rematete, tengo la bola pa' disparatete Gitana bonita, rompe corazones, ya no copias emociones Solita se cita con mis canciones, tenemos un compromiso con condones Gitana bonita, rompe corazones, ya no copias emociones Solita se cita con mis canciones, tenemos un compromiso con condones Pam pam pa' su nalga Pam pam pa' su nalga Pam pam pa' su nalga Tiene la combi completa, solo pone reggaeton Pam pam pa' su nalga Pam pam pa' su nalga Pam pam pa' su nalga Dale, métele, sazón, batería y reggaeton Tiene atrás a más de uno, lo que le quita a ellos soy yo el que me lo fumo Indica suficiente pa' subirme to' los sumos Pa' que le da agresivo y la lleve pa' otro mundo Suave me pide que empiece Tiene par de disfraces pa' jugar a bien estrés Le beso el cuello y todita se humedece El pegadito siente como él se endurece Oh my God Hola papi, estoy solo esta noche, quiero que me des pam 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 pa' su nalga Tiene la combi completa, solo pone reggaeton Pam 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 pa' su nalga Pam pam pa' su nalga Pam 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 pa' su nalga Dale, métele, sazón, batería y reggaeton Yeah, 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 yeah Procure Records Dímelo L, doble L, el de la K, Mati, mis amonela, K L ¿Quieres pam pam y que te roze el bombón? ¿Quieres pam pam y que te roze el bombón? Mi monta